¡Hola amigos! Oigan, quiero que sepan que hoy nos vamos a chuzar Venimos a la clínica de la doctora Diana Duzán, aquí estamos en uno de los cuartos de los miles de cuartos que tiene su nueva sede Ella es la doctora ¡Está linda! Les voy a contar rápidamente lo que me voy a hacer En realidad todo son retoques, son cositas que ya me había hecho antes Tanto los pulmulitos y los labios, lo único que no me había hecho antes era botox Porque si se van a dar cuenta, estas arrugillas quiere decir que se están asomando mis 30 Lo cual no está mal, pero si no me las cuido desde ya, más adelante sí se me van a estar marcando bastante Aunque no tenga cara de sonrisa, aunque esté así, se me van a ir marcando Entonces para prevenir esas cositas nos aplicamos a lo que se llama toxina autolínica Piwis estoy anonadada Pero a ver, o sea, a ver Actualización Me hice solamente al fin botox aquí Y aquí también en la nariz La doctora a mí me dijo que el resultado se me iba a ver por ahí después de 5 días Quiero que sepan que acabo de hacer el gesto que hacía para que me salieran las arruguitas acá Ya no me salen Ya no me salen Han pasado dos horas Oh por Dios En las historias de Santi, él publicó el momento en el que yo arrugó la pielecita Y se me nota como, ¿cómo se llama eso? Pata de gallina Y ya no pasa Voy a buscarles el screenshot para vos Piwis, encontré la foto Miren esto Esta foto es de hoy Obviamente estoy exagerando Estoy arrugando mucho la cara para que se vean bien Voy a tratar de hacer el mismo gesto Para que ustedes vean el cambio tan impresionante, de verdad A ver Comparen eso, yo no lo puedo creer Han pasado dos horas